Encontrar lo que quieres. Tan fácil como teclearlo. Alexa, ponme el último podcast de la vida moderna. O pedirlo. Tú eliges. Ya está aquí Ser Podcast. Toda la calidad y la experiencia del líder de la radio, ahora en versión takeaway. Bienvenidos a la liga de los podcasts extraordinarios. Encuéntranos en la nueva app de la cadena SER, en serpodcast.com o en tu plataforma favorita. Ser Podcast. Donde nacen, crecen y se reproducen los podcasts más escuchados. Cadena SER. La radio. Ser Podcast. Son las nueve, las ocho en Canarias. En la cadena SER. Hora veinticinco. Aymar Bretos. Una jueza de Gijón ha mandado a la cárcel esta tarde a dos de los cuatro detenidos por supuestamente agredir sexualmente a dos jóvenes de 22 años. y 23 años este sábado. Los otros dos detenidos, sin embargo, han sido puestos en libertad. Ana Corbatón, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Sí, prisión provisional, comunicada y sin fianza para dos de ellos. Y a los otros dos les han abierto diligencias por agresión y abuso sexual, pero no van a entrar en la cárcel, tal y como pedía la fiscalía. El tribunal considera que no hay riesgo de fuga. Cientos de vecinos de Vergara, la localidad guipuzcuana, en la que reside una de las dos víctimas, acaban de concentrarse para condenar lo ocurrido. No, no, y sí, no, no. Las víctimas han comparecido y ante el juez han relatado que habían conocido a uno de los detenidos en un pub y que se desplazaron con él hasta la pensión en la que se alojaba para mantener un encuentro sexual, aunque por el camino se les unió otro individuo y al llegar a la habitación se encontraron, dicen, con otros dos hombres que les obligaron a mantener relaciones con todos ellos. Eso en Asturias. Y en Cataluña, hoy el Tribunal Superior de Justicia ha rebajado la condena de tres de los cuatro acusados por otra violación múltiple, posiblemente la recuerden, la conocida como la manada de Sabadell. Bueno, el principal acusado, la condena del principal acusado pasa de 31 años a 22, Ana. Sí, confirma la condena a tres de los cuatro procesados, a los que considera colaboradores en las violaciones del resto de participantes y rebaja de 31 a 22 años, como decías, la pena de cárcel para el principal acusado, al considerar que no fue cooperador necesario, sino cómplice, al igual que el resto de los participantes en la violación. Y además, Borja Cameselle, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. España ha superado hoy los 700 casos por 100.000 habitantes de incidencia acumulada. Estamos en niveles similares a los que teníamos a principios de febrero, aunque con respecto a la semana pasada la incidencia se reduce, por lo que la pandemia parece que tiende a estabilizarse de nuevo. En general, los contagios se mantienen al alza, aunque las tasas de mortalidad son muchísimo menores por la vacunación. Sí, la incidencia sube desde el viernes. Lo hace 23 puntos hasta los 700 casos. Recordemos que el objetivo es tener menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes. Eso sí, es una incidencia mucho menor que hace una semana. De hecho, en Aragón, Castilla y León y Cataluña, las nuevas infecciones bajan con respecto al lunes pasado. La presión asistencial sube, en cambio, 1.400 desde el viernes, con una ocupación del 8% de media. Aumentan también los ingresos en cuidados intensivos. En cuanto a la vacunación, se han administrado 800.000 dosis, un ritmo un poco inferior que el mes pasado. España tiene en estos momentos casi 26 millones de personas con la pauta completa, casi el 55% de la población y casi 31 millones tienen al menos una dosis. El 86% de los mayores de 40 años tiene también la pauta completa. Todo el día en el que Sanidad ha comunicado que la variante Delta es la más contagiosa y además es la mayoritaria en estos momentos en España, con un porcentaje del 68% del total de casos. En comunidades como Cataluña ahora con este porcentaje se dispara el 80%. Otras como en Castilla y León no tienen casi incidencia esta variante, no llega al 6,5%. Y hoy hemos conocido que Facua ha denunciado la existencia de al menos 46 variedades de helado que están contaminados con óxido de etileno. Fueron fabricados por la multinacional Froneri y ese óxido de etileno es una sustancia clasificada como mutagénica, cancerígena y tóxica, eso sí, en altas cantidades. Entre las marcas que están siendo retiradas están Nestlé, Milka, Toblerone, Oreo o La Lechera. Nestlé ha anunciado en su página web un aviso donde los consumidores pueden buscar los seis primeros dígitos del lote del helado que han comprado para descubrir si está contaminado o no, pero los expertos insisten en que hay que mantener la calma ya que su consumo no implica una intoxicación aguda inmediata. Y por otro lado, la Inspección de Trabajo ha anunciado que lanza una nueva campaña de prevención de riesgos laborales, en este caso para tratar de prevenir los golpes de calor. Por la medida incluirá el envío de 137.000 cartas a empresas de los dos sectores donde hay más riesgo, la construcción y la agricultura. Rafa Bernardo. La inspección trata de evitar situaciones como la que el año pasado le costaba la vida al nicaragüense Eleazar Blandón, que fallecía tras pasar el día recogiendo sandías en Murcia con temperaturas superiores a los 45 grados, y también los más de 100 accidentes de trabajo que en 2019 se registraron por esta causa. Por eso habrá envío de cartas, reuniones con los sectores afectados, atención especial a esta materia en las inspecciones y prioridad para las denuncias por golpe de calor. La vicepresidenta Yolanda Díaz recordaba el importe de las posibles sanciones. Desde luego lo vamos a tomar con mucha seriedad. Las sanciones graves oscilan en un importe económico de 2.046 euros hasta 40.985 euros. Y las muy graves oscilan entre 40.985 euros y 819.780 euros. Más de un millón de trabajadores ejercen su labor en alguna de las más de 136.000 empresas que van a recibir la carta recordando las obligaciones empresariales en materia de prevención de riesgos laborales. Adiós. 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 Adiós.